Hacemos asá Nos quitamos el escudo Ah no, es que lo llevo aquí, vale Vale, que... No me selecciones eso, seleccioname la flange completa Bien, 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 bien Ahora mucha calma, vamos a hacer una cosita Muy interesante Uniros todas en amor Y compañía, que yo hago así Uy, que nos comemos alguna hostia Y eso no rinde Tratar a hacer así Y este no es el lado más seguro ahora mismo Hay que decirlo todo A ver si podemos hacerle así Y irle limpiando las falanges Y además en cuanto se las limpias El boss cambia mucho la dificultad Más bien porque ni daño te hace O sea, ni te ataca Quienes te ataca son estas hijas de puta Las pegamos así Sencillo Eso sí, este ya no fue no hit Que aquí ha recibido daño No como en el vanguardia Vanguardia de hecho lo subiré como no hit Vale, bien Estamos casi sin magia Pero bueno Dime que tenemos una última, ¿no? Vale Bueno, es ahora con un poquito de calma Pillamos a esta por detrás Es que claro Ahí en el escudo Pues le rebotamos mucho Obviamente A ver, pero vamos un momento por esta Está poca vida ya Nos la quitamos Vamos a hacer una cosa ¿Qué es? Cuidarnos un momento Dime que no me vas a traspasar Que no me fui un carajo de vosotros A ver si intentar quitárselas un poco de encima A ver si lo podemos rodear Por el lado bueno Es que estoy sin estamina Ahí, ahí Sepárate de ellas Y ahora Si nos ponemos cerca Es que nos pegamos Es que nos pegamos En las faranjitas Este no nos hace nada Es inútil Completamente inútil O sea que aquí estamos muy seguros Porque no se escapa con el escudo post Podría estar así Que si tenemos ahora este punto pillado Que ya veis Ni un golpe Si nos movemos a su alrededor Donde no tiene falanges Muerto Que bicho más raro Que si Date cuenta que es como Esa es la falange espartana Tú darte cuenta que son como los espartanos en formación tortuga A estos no los penetras Esa es la idea No